Al Cárdenas fue el presidente del Partido Republicano en la Florida. Él ha luchado toda su vida por entender y conseguir el voto de los latinos para los republicanos, particularmente en el estado de la Florida. Pero la última vez que él estuvo en este programa, él tenía dudas de que Donald Trump pudiera ser el mejor candidato de su partido y para los latinos. Hoy, Al Cárdenas regresa al programa. Al, gracias por estar aquí de nuevo. Encantado, Jorge, con mucho gusto. ¿Estás más tranquilo con Donald Trump ahora? Bueno, mira, llega un momento después de las elecciones donde te pones en rodillas y rezas de que este señor haga lo mejor posible por el país porque ya lo aceptas como presidente. No tienes el mismo lujo de opinar con respecto al hecho durante la campaña, pero ya que es presidente electo, tienes por lo menos al inicio que darle la beneficio de la duda y esperar de que pueda ser un buen trabajo por el país. Hay ciertas inconsistencias en su manera de comunicarse y actuar durante la transición. Por un lado, creo que ha hecho unos nombramientos sabios al gabinete y eso inspira confianza. Y por el otro lado, no ha abandonado el uso del Twitter para entablarse en inexplicables controversias con reporteros de canales de televisión, hablando sobre encarcelar a aquellos que queman la bandera. Cuestiones de este tipo que ponen en duda la estabilidad de su liderazgo. Ya que has mencionado lo de la quema de bandera, Donald Trump dijo en un tuit que a nadie se le debe permitir quemar la bandera estadounidense. Si lo hacen, debe haber consecuencias, quizás perder la ciudadanía o un año de cárcel. ¿Qué piensas al respecto? Esto ya está decidido, ¿no es cierto? Yo creo que es una gran falta de respeto quemar la bandera de un país donde millones han fallecido para defender su libertad. Pero al mismo tiempo la Corte Suprema ya ha tomado una decisión al respecto y hay que respetarla. Dijo que es un derecho de libre expresión quemar la bandera. Ya ese tema se ha tratado, ya no se puede hacer algo al respecto. En este país hay tres ramas de gobierno, pero la Corte Suprema tiene la última palabra. Así que tienen el derecho a hacerlo con tal de que no pongan a personas en peligro. Así que está de más hacer un comentario que no se puede implementar. Simplemente no puedes implementar legislación que prohíba el derecho de un ser humano en este país a quemar una bandera. A ti te ha tocado, por supuesto, ser testigo de muchísimas elecciones. Y ahora hay un debate aquí en los Estados Unidos sobre si efectivamente, como Trump dijo falsamente, que millones de personas votaron de forma ilegal. O un recuento en tres posibles estados donde los resultados para algunos no son los correctos. Tú escribiste esto en un tweet. Todos están equivocados. Stein, Clinton, Trump, elecciones libres y justas en los Estados Unidos. Hubo pequeñas infracciones de ley, pero estos no cambiarán el resultado. Súperalo. Esto dijiste, Al. Sí, claro. Mira, para mí una de las cosas más importantes en la cuna de la democracia, que es los Estados Unidos, es tenerle respeto a la decisión del pueblo. Y cuando tú cuestionas la veracidad de una decisión del pueblo, estás poniendo en cuestión también la práctica de escoger a nuestros líderes de una manera libre, democrática y que el resultado sea fehaciente. Estas elecciones se llevaron a cabo correctamente. Hubo muy pequeños indicios de irregularidades y los cuales se han tomado cartas sobre el asunto. No hay ninguna información disponible que apoye los comentarios de la candidata Jill Stein y menos de Donald Trump que salió electo. Y ponte a pensar, si tú eres el candidato que sale electo, que ya ha sido nombrado el presidente electo, ¿por qué tú mismo vas a poner en cuestión el resultado de una elección que resultó en tu victoria? No entiendo esto, pone en cuestión algo que es muy importante, que es la veracidad de los resultados de nuestras elecciones. Y yo creo que basta ya, ya hubo una decisión en el país, el proceso se llevó a cabo correctamente y no debemos de ensuciar o dañar la reputación de nuestras elecciones. Han pasado ya varias semanas después de las elecciones. ¿Tú entiendes ya por qué Donald Trump ganó y por qué Hillary Clinton perdió? Sí, creo que hay varias razones. Mira, primero las dinámicas que estaban fuera de la campaña. Los Estados Unidos tiene un ambiente muy similar a la Gran Betraña y la Unión Europea, donde hay un verdadero declive de población blanca y un verdadero miedo de asimilarse con otras culturas. Aparte de eso, seis de las últimas siete elecciones, donde el presidente ha cumplido ocho años de ejecutoria, el país pide un cambio, no somos una monarquía y pensamos que es peligroso darle tal continuidad a un partido. Yo creo que en el esquema y lo que tenía la señora, la secretaria Clinton en su contra, es el deseo de un cambio. Entre el deseo y un cambio, el miedo que pudo captar muy bien en su dinámica electoral Donald Trump y el hecho de que sinceramente ella no fue una buena candidata, lo llevaron a una victoria. Pero tienes que realizar lo siguiente, Donald Trump recibió dos millones de votos menos que ella, dos millones de votos menos que nuestro último candidato Mitt Romney, pero sin embargo, dado la baja cuantía de la votación de Hillary Clinton, él pudo superarla y ganar una elección que casi nadie pensaba era posible. Quisiera preguntarte sobre el voto latino. Unos datos sugieren que uno de cada tres latinos votó por Donald Trump y entre los cubanoamericanos más de la mitad de ellos votaron por Donald Trump. ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué lo hicieron? Sí, sí, ya no sé si hubo una tercera parte, pero sí estoy seguro que fue un voto latino más amplio del que tuvo el propio Mitt Romney. Eso es difícil para mí entender. Yo creo que fue primordialmente el deseo por el cambio, que el latino pensó era necesario, al igual que el resto del país. Y yo creo que el latino esperanzaba un cambio, votó por una persona que aunque no simpatizaba con él, pero no representaba el status quo que representaba la secretaria Clinton. Yo creo que el voto hacia Trump, el latino, no fue tanto que favorecía a Trump, sino que querían ver un cambio y no pensaban que ese cambio se iba a producir en manos de la secretaria Clinton. Ali, termino con esto. Con la muerte de Fidel Castro, en este punto, ¿tú estás de acuerdo con Donald Trump y no con el presidente Barack Obama? Es decir, ¿tú crees que hay que cortar relaciones con el régimen de La Habana si no hay cambios en Cuba? Yo no creo que hay que recortarlo, pero sí hay que cambiar. Mira, había en nuestra comunidad cubana, había tres puntos de vista. No negociar, negociar el acuerdo que el presidente negoció pensando que era un inicio. Y tercero, tener una mejor negociación. Yo soy de aquellos que están en la tercera categoría. Yo creo que para tener una negociación con Cuba y hacerla de una manera honorable y con dignidad, hay que velar por los derechos humanos de los presos políticos y los otros en el país. Y hasta que ese paso de dignidad no se dé, creo que es difícil poder aceptar un acuerdo que sea solamente de una parte. Yo creo que ambas partes tienen que cooperar en el proceso. Y lo más importante es velar por esas 11 o 12 millones de habitantes de la isla que hoy en día no tienen el derecho de libre expresión. Alcalde, nos gracias por hablar con nosotros. Gracias.